Nosotros, como país sin ejército, continuamos impulsando los avances que garanticen la convivencia pacífica entre los estados, entre las naciones. Y eso lo hemos llevado a cabo no sólo de palabra, sino también a través y junto a otros estados del mundo, junto a otros países, nos propusimos proponer un tratado que regula, por ejemplo, el comercio de armas. El comercio de armas es un tema que nos preocupa mucho por la violación de los derechos humanos, por ejemplo, y ese tema de los derechos humanos es uno de los ejes centrales de nuestra política exterior. Entonces, este tratado que busca regular el comercio de armas es muy importante para nosotros y ahora en diciembre, después de que 50 países o más de 50 países han ratificado dicho convenio, va a entrar en vigencia. Y para nosotros es un tema de mucha trascendencia, de mucha importancia que eso suceda. También es nuestra determinación abolir las Fuerzas Armadas con el convencimiento de contribuir a la paz y a la seguridad internacionales. Nosotros somos un país muy pequeño, no podemos invertir en un ejército, no podemos invertir en armamentos sofisticados y dependemos, y nuevamente lo ratifico, del derecho internacional exclusivamente, porque los gastos que nos provocaría mantener un ejército pequeño o grande, comprar armamentos y estar vigentes y actualizados en la metodología y en los armamentos militares de gran alcance y de gran sofisticación nos llevaría la totalidad del presupuesto que gastamos tal vez en educación y en salud. Y eso es un derecho inquebrantable para las nuevas generaciones que después de 1949 estamos acostumbrados a vivir en un estado de derecho donde no queremos y nunca hemos visto una parada militar, ni tanques de guerra, ni armamentos sofisticados que solo en los ejércitos y en las armadas de otros países podemos encontrar. De manera que nuestras fiestas patrias, por ejemplo, son celebradas por los niños y jóvenes que con sano orgullo llevan su uniforme y las banderas del país en los desfiles en el día de la celebración de la fiesta nacional.